... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Universidad Nacional de Santiago del Estero participa de los proyectos Erasmus Mundus, financiados por la Unión Europea. Con la conformación de cinco consorcios, la institución concursa para recibir financiamiento que permitirá ejecutar la movilidad de 160 latinoamericanos a universidades europeas para finalizar estudios de grado y de posgrado. Bueno, la característica de todos estos consorcios es que por primera vez los proyectos Erasmus Mundus no son de Europa y Argentina, sino de Europa y Latinoamérica. Hay una universidad coordinadora que es siempre europea y una co-coordinadora que es siempre de Latinoamérica. Todos estos proyectos tienen un presupuesto de alrededor de 3 millones de euros, un poquito más, un poquito menos, que si son seleccionados, lo que tiene lugar en junio del 2014, recibirán ese financiamiento para una movilidad de 160 personas. 120 latinoamericanos que irán a hacer posgrados, máster, doctorados y postdoctorados en las universidades europeas que tienen el consorcio y 40 de las universidades europeas que vendrán a hacer lo mismo en universidades latinoamericanas. En general son movilidades, en general son de 6 meses, para lo cual en el caso de los doctorados son doctorados sándwiches, o sea, tienen que haberlos iniciados en su universidad de origen o en su país de origen, hacen la movilidad de 6 meses dentro de Erasmus y luego concluyen en el país de origen. En conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a los 32 años de la gesta bélica, en la UNCE se homenajearon a héroes que defendieron la patria y reivindicaron nuestra soberanía argentina en aquella oportunidad. La rectora de la universidad, Natividad Nassif, hizo la bandera junto a excombatientes invitados para el acto. Los señores Delford Orlando Bravo, José Esteban Jiménez, Lucio Esteban Díaz y Dante Virgilio Karate se hicieron presentes en el acontecimiento y se sumaron a la comunidad universitaria para la conmemoración. Para finalizar, se entregaron placas de reconocimiento por el compromiso La Patria al director del Centro de Ex-Soldados Combatientes en el Atlántico Sur, José Esteban Jiménez, y al vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas de la ciudad de la banda, Lucio Díaz, quienes recibieron estas distinciones en nombre de los soldados que participaron en la Guerra de Malvinas. Mediante una conferencia, se abrieron las inscripciones de la carrera de posgrado de la Especialización en Estudios Culturales en la Escuela para la Innovación Educativa. El dictado de la carrera comenzará en el mes de abril. Es una carrera que está abriendo hoy sus inscripciones y que va a iniciar en la última semana de abril. Estamos convocando a profesionales y docentes que estén interesados en desarrollar este trayecto académico, de pensar de una manera crítica la cultura. Esta carrera es una carrera muy importante, tiene profesionales muy prestigiosos de la región y también de orden nacional e internacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!